¿A poco? ¿A poco se han tenido sexo en la troca? ¿No? ¿No? ¿Segura? En todas partes menos ahí ¿Ustedes? ¿Cómo que ustedes? ¿Ustedes sí han tenido sexo en la troca? Mira, mira, se puso colorado mi compa ¿Cómo poder olvidar esa tarde tan hermosa? Que después de caminar nos besamos en la boca ¿Qué tendrías que marchar? Nos subimos tan troca Descubrimos a esperar Y nos quedamos sin ropa El vidrio en pesto azul Se juntó buena la cosa Me dio el asiento de atrás Se te quitó la nerviosa El movimiento sexual Ay chiquiquita, mamá chiquita Se empezó a venir la roja Tú volteabas para atrás Cómo te veías hermosa Bonito recordar Lo que esa tarde vivimos Aunque el espacio era chico Eso de su obra tuvimos Como los niños traviesos Andamos acá Hicimos lo que quisimos Si eres yo Camino la troca Pero hasta el cielo tuvimos Mira, dice la mujer Échamelos aquí en el pecho Dice Ay, cabrón ¿Quién sabe quién se los quiere quitar, verdad? Pero el trago, el otro, ¿verdad? El trago El vidrio empezó a sudar Se puso buena la cosa Me dio el asiento de atrás Se te quitó la nerviosa Un movimiento sexual Un movimiento sexual Ay, chiquitita, mamacita Pedacito de almendra Se empezó a limpiar la troca Tú volteabas para atrás Cómo te veías hermosa Es mi gran beso a sudar Se puso buena la cosa En el asiento de atrás Se te quitó la nerviosa Un movimiento sexual Se empezó a limpiar la troca Tú volteabas para atrás Cómo te veías hermosa Eso es, eso es, eso es